bueno era para agradecer ya llegamos a los 1000 la verdad muchísimas gracias y aclarar un tema ayer dijimos en el canal de quien habla que vamos a hacer un vídeo transmitiendo en vivo porque ya al llegar a los 1000 se puede usar el dispositivo móvil como el que yo estoy usando ahora acá para poder transmitir pero lamentablemente no ha podido ser me parece que hay que esperar un par de días más hicimos las certificaciones todo pero bueno entre agradecimientos y disculpas veníamos diciendo más o menos lo mismo pero bueno agradecemos muchísimo si no te suscribiste todavía ahí está nos dedicamos a un montón de temas variados reviews tecnologías tutoriales yo que sé hay tantas cosas que hacemos y la que no hacemos así que bueno este vídeo es más para agradecer los 1000 y bueno ahora nuestro próximo objetivo es un paso a paso llegar a los 100.000 así nomás después el millón pero más tranquilo ahí vamos a ir más tranquilo así que nada suscríbanse en el canal y muchísimas gracias pasen por banda aquí puntocom del equipo de banda y muchísimas gracias a todos y se mueve un poquito adiós adiós